Esta es una exclusiva de Radio Sonido Pegaso Te tuve y te perdí, pues ya ni modo Sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estarán Al par de ti Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Radio Sonido Pegaso Si quieres regresar, regresa vida Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere, como lo dice Aquí en mi corazón siempre estarás Al par de ti Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Jamás, jamás te olvidaré 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 Gracias.